Mi nombre es Nardicarioli Sosa Zambrana, soy candidata a diputada unilominal por la C-61. Soy de Santa Ana del Yacuma, de la tierra del Chivén. Y así poder trabajar con nuestro hermano presidente Evo, para que nuestro departamento siga avanzando y mejorando para nuestros niños, para la juventud, para las personas de la tercera edad. Evo es futuro seguro para los venianos. Gracias por ver el video.